es. Por lo tanto, el proceso para cerrar sesión en Spotify en todos los dispositivos es bastante fácil y simple. Entonces, en un solo dispositivo, simplemente puedes cerrar sesión en este dispositivo. Solo por si quieres. Para. Cierre sesión en todos los dispositivos desde los que ha iniciado sesión en esta cuenta de Spotify. No hay una opción directa en la aplicación. Entonces, lo que debe hacer es ir y abrir el navegador. Y aquí, en la parte del sitio web buscar o ingresar, simplemente vaya a ingrese mspotify.com. Por lo tanto, debe ingresar mspotify.com y simplemente ir y tocar ir o entrar. Aquí vamos. Y una vez que esté aquí, debe ir y tocar estas tres líneas en la esquina superior derecha aquí. Dice apoyo y otras cosas. Así que puedes ver las cuentas aquí. Toque en la cuenta. Esto abriría esto. Ahora desplácese hacia abajo hasta la parte inferior aquí. Puedes ver cerrar sesión en todas partes. Toca cerrar sesión en todas partes. Así que ahora puede ver que ha cerrado sesión desde todas partes, incluido este dispositivo o cualquiera de los dispositivos desde los que se inició sesión en Spotify. Así que espero que al hacerlo, puedas cerrar sesión en Spotify en todos los dispositivos. Pero antes de ir, por favor suscríbete y comparte. Gracias.